La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, Abriendo el Juego. Bien, estamos de vuelta en Abriendo el Juego a través de Ultra 93.7. Recuerden que le tienen que dar un toque dulce a sus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's. Deliciosas tostadas francesas cortadas a mano, crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas con un rico sirop. Están disponibles de lunes a viernes de 7 a 10.30 y los sábados y los domingos de 7 a 11 de la mañana. Pruébalas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's. Ahora, el lubricante sintético líder del mercado, ¿te sabes cuál es, Ricardo? Móvil. Ah, el de última tecnología y con alto rendimiento. El que extiende la vida útil de tu motor es móvil. No invente, mi amigo Pellerano, use móvil. ¿Le puedo dar mi equipo? Ricardo, yo estoy aquí, ayer fue una jornada agotadora, me tocó ir a los dos estadios. Ajá. Aquí en la serie del Caribe, sí, porque nos tocó primero allá en la Guaira, donde el equipo dominicano clasificó hasta la gran final y luego nos tocó irnos hasta la rinconada, en donde Venezuela también ganó su partido. Y tendremos en el día de hoy, esperamos 40.000 personas en el estadio para ver este compromiso. Bueno, otra vez, de César Valdés contra Eric Leal, un partido que se va a repetir y esperemos que tenga un resultado diferente. Pero tuve que pararme y buscar un Gatorade porque estaba agotado y cansado, compadre. Bueno. Buscando la fórmula original. Eres un hombre inteligente. Si buscaste tu Gatorade allá, rehidrata y repon lo que necesitas, Minaya, para continuar con Gatorade. Es decir, la fórmula original. Lo que es el béisbol y a veces son de las cosas como que este tipo de torneo, como tú apuntas, te permite. México nos hizo la vida imposible en el primer partido. México jugó mejor que República Dominicana en el torneo. Claro, viniendo desde atrás y nos ganó ese famoso juego, el primer juego, ¿verdad? Y luego contra Venezuela le entraron a palos desde el mismo primer episodio, 7 a 0. Entonces, ayer los muchachos comenzaron a atacar temprano el picheo de México y lo sacaron temprano. Inclusive, en el primer tercio del partido ya el juego estaba 5 por 0. Sí, sí. En el día de ayer se pudieron combinar el tema ofensivo con la situación del picheo de Smil Rogers, que fue el que le tocó la oportunidad. Smil Rogers ha vuelto un hombre de juegos grandes. Sí, sí, sí. Y salvó Jairo, Ricardo. Y salvó el amigo de los liceístas. Sí, pero con ventaja 5 carreras. Dame un favor también. No, pero salvó. Tiro el entrada en blanco. Tiro el entrada en blanco. Cuando se le anasca. O perdón, no salvó. No salvó, sacó su bien sin problema. Tiró el noveno. De 1, 2 y 3. Tiró el noveno. Pero maña afuera también. Ayer la ofensiva fue clave. Todo el equipo dio un hit. En el partido completo, Luis Barrera hizo lo suyo. Emilio, Cano también, clave. Kelvin Gutiérrez, ayer un palo. Y Kelvin Gutiérrez da el palo. Claro. La ofensiva colegiada. Qué agradable ver jugar a Gutiérrez. Siempre está contento, Gutiérrez. Siempre está riendo. Sí. Sí, sí, sí. Tipo sumamente ligero. Sumamente ligero. La verdad. Esa es la realidad. No sabe que por lo menos, bueno, repetir, que el equipo dominicano hoy, ante cualquier resultado, termina ganando un buen premio a los muchachos. Y mañana salen luego al mediodía el avión con el grupo dominicano hasta la República Dominicana. Así que esperemos llevar la corona con un gran partido esta noche. Creo que los muchachos se lo merecen. Y estará abriendo uno de los dos miembros que está aquí en la Serie del Caribe, que va a la Clásico Mundial. Aquí están Robinson Cano y César Valdés. O sea, que a César le tocará este compromiso. Ayer estaba feliz. Hablé con él y con Robinson, los dos bien contentos, porque recibieron la llamada de que estaban confirmados para ser parte del equipo dominicano. Sacaron el equipo todos estrellas en el día de ayer de la Serie del Caribe, donde Emilio Bonifacio, con 31 votos, terminó siendo el jardinero central del conjunto. Luego de ahí no hay más dominicanos. Está el receptor mexicano, José Félix. Primera base, mexicano, Reinaldo Rodríguez. El segundo base, colombiano, Francisco Acuña. Tercera base, Manuel Rivera Boricua. Campo corto, Dayan Frías, colombiano. Dan Rivasquez, conocido venezolano, jardinero izquierdo. En el central, el boni. Y en el derecho está Gustavo Campero, que es colombiano. El lanzador fue Eduard López, dominicano, que tira por Colombia, que fue quien nos tiró. Y el relevista fue Antonio Vizcaya, que es colombiano también. Así que por ahí andan los mejores de la Serie del Caribe. Entonces, me imagino yo que esa votación la hicieron los periodistas que están allá. Sí, yo creo que dos nombres que estaban todavía en posibilidad de poder conseguir unos votos. Consiguió unos 15 votos Gustavo Núñez como Sure Stop. Y también Ramón Hernández, que ha sido el mejor bate de Dominicana en la Serie. También, pero la verdad a Ramón le afectó, que en los últimos dos partidos ha podido jugar como titular. Porque está afectado de una lesión en la rodilla. Pero está ahí, está ahí todavía en condición de poder jugar, que es lo más importante. Pero por eso quizá la gente la ha extrañado en los últimos dos partidos con el equipo dominicano. Tú sabes que yo, por lo menos, antes de que estén los fanáticos, sí quisiera hacer un comentario con respecto al roster del equipo dominicano. Y creo que de manera muy puntual. A mí me preocupa que Dominicana gastó uno de dos puestos. Perdón, o a todos puestos que yo entendía que sí se podía considerar en peloteros que no tienen, que no le dan mucha profundidad. Yo creo que la designación de Nelson Cruz en el roster no ha caído bien. Porque la realidad es que Nelson, cuando tú te pones a ver el roster, con el respeto que se merece Nelson, con la carrera que ha tenido, y siendo sin 0-1, Nelson yo no veo cómo pueda sentar a un designado como Devers en un partido, y no veo cómo pueda sentar a un jardinero como Eloy Jiménez o como Teóscar Hernández en un compromiso. O sea, no veo, de verdad, yo no veo de qué manera se pueda justificar una ausencia de uno de esos muchachos. O sea, cómo vamos a sentar a Wander Franco, si tenemos a Nelsiori en segunda a Jeremy Peña y a Jan Segura, cómo sentamos a Wander Franco para ser designado, o a Manny Machado, porque pusimos a Devers en tercera, por jugar a Nelson. No lo entiendo. Yo creo que acá no está claro. Yo hablé con él anoche, él nos va a dar una entrevista, la semana que viene va a salir una entrevista con él. A Robinson le dijeron bien claro que él es el capitán del equipo, y ayer nos decía que él está claro que si no aparece un turno, no hay ningún problema. Pero él será designado como el capitán del conjunto dominicano. Ahora, la de Nelson yo sinceramente no la entiendo mucho. Esa sí de verdad no la entiendo. Yo, Bian, qué bueno que tú tocas eso, porque yo había mencionado algo sobre esos dos puestos en el roster. Y mira, rápidamente, aquí no vamos a juzgar a nadie, porque esto no es un... Aquí no somos jueces de la moral de nadie. Esto no es un paredón de fusilamiento. Nelson Cruz probablemente es un héroe nacional por todo lo que hace socialmente en su zona de allá de la Mata de Santa Cruz, la comunidad de Montecristo y todo eso. Ahora bien, en términos de béisbol, simplemente actualidad, realidad y términos del juego en sí. Yo pienso que este es un tema de interés nacional, porque es un equipo nacional. Entonces se debería explicar, o se debe explicar en su momento, esos dos puestos. A mí tanto el de Cano como el de Nelson, yo pienso que se podrían haber usado en peloteros que van a tener un rol definido, que quizás esos dos peloteros que han sido grandes en su justa medida, probablemente a esta altura de su carrera ya no te pueden dar. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de Robinson Cano? Bien, dice que va a ser capitán. Pudo haber sido un capitán honorífico y tú ocupar ese puesto en el roster con un tipo que... Que sea más necesario. Un José Sirí, por ejemplo. Sí, que te provoca más cosas. Porque te pregunto, ¿tú no vas a traer a Cano porque es un macho absurdo contra derecho para quitarle el bate de un derecho como Vladimir Guerrero? Y no le va a poner un ejemplo, Manny Machado. Ahí es difícil que le quiten el bate a alguien. No, Carlito, oye otra, Carlito, oye otra. Que tú piensas, vamos a poner a Cano como bateador emergente o uno de los muchachos como bateador emergente. Hay otra profundidad y también no tenemos un tercer catcher. Solamente hay dos catchers en el roster activo. Solamente hay dos. No está Julio Rodríguez. Está Julio, está Julio, pero fíjate la condición que entra, Julio. ¿Tú sabes dónde nosotros tenemos carencias? De primera base. Nosotros una mano llevamos a Blady de primera base, genuino. Uno solo. ¿Quién más puede jugar a primera base? De que tú podrías poner a quien sea. Pero tú no tienes a otro primera base. Que pase, pudiera pasar algo y no hay otra persona que vaya a sustituirlo. Que ojo, hay un nombre. Sí, porque en el clásico pasado, Ricardo, en el 17, Cano Santana en la primera base. Ese nombre lo va a mencionar. Bueno, Carlos Batista cogió la mascota. Carlos Santana, tú te lo podías llevar a este clásico todavía, Carlos. Pasé un backup, un tipo que batea la mano. Claro, que juega a primera. A mí me parece que sin mucha justificación, República Dominicana tiene dos peloteros activos hoy que pudieran estar en esos dos roles que están ocupando Nelson Cruz y Robinson Cano. Porque la vida se trata de agotar ciclos. Y Robinson ha sido el pelotero más importante que ha tenido República Dominicana en clásicos mundiales. Fue el MVP del 13. Bateó, que eso no tuvo madre. Pero al día de hoy yo creo que esas dos plazas pudieron suplir las otros jugadores. Y te digo algo. Ricardo, Carlito, Minaya. ¿Quién es segunda base del equipo? El mío es Wander Franco. Para el primer día del juego. ¿Cuándo ha jugado Wander Franco en segunda base? Wander ha jugado poco, pero ha jugado porque es campo corto original. El mío es Ketel Marte. Entonces, ahí vamos lo mismo. Ok, Ketel. Pero Ketel también puede jugar en los jardines. ¿Cuál es el segundo? O sea, el dominicano no tiene un segunda base claro. Sería Jan Segura. Jan Segura, exacto. No puede jugar por encima de Wander Franco, Jeremy Peña y Willy Adão. No debe jugar. Entonces, no tenemos como un segunda base fijo claro. Que tú digas, no, no, este tipo. El parte también, pero tenemos tres yoreto. ¿Cuál es la tercera base vaca del equipo dominicano? Rafael Lebel. Rafael Lebel, sí. Claro. Ok. Entonces, cuando tú comienzas a ver esa posición, bueno, Kano debe ser segunda base Macó en roster, ¿verdad? En roster. Pero ¿cuál es el corredor deluxe que tiene el equipo dominicano? ¿No lo tenemos? Esa es una preocupación que tengo, no, sino que pudiese hablarse del trabuco que llevamos, porque es un trabuco que lleva el equipo, ¿eh? Un equipo que tú tengas a Soto, a Julio Rodríguez, a Machado, a Devers, a Wander Franco. Oye, es un trabuco, pero hay ciertas lagunas. A mí me hubiese gustado ver un pelotero estilo José Sirí para traerlo del banco y en un octavo episodio que debe hermeta un doble, mételo a correr en segunda. Para ponerle la mente a un pitcher loca. O meterlo con un hit que dio un pelotero lento. Juan Soto se envasó en el noveno, que es por debajo del promedio. Mete a Sirí para que se vaya a robar una base o para que cree una situación. O Ricardo, ¿y cuál es el banco defensivo que tenemos para meterlo en el octavo con un juego cerrado? En los jardines. No, no hay. Es lo que te digo. Mira, a mí me parece... Y recuerden que en la dos esquinas, en la dos esquinas, no tenemos buenos jardineros defensivos. En la dos esquinas. Porque Julio es buen jardineros defensivos. Pero en las esquinas, no tenemos buenos jardineros. A mí me parece que, con todo el respeto que me merece Nelson Cruz, si él iba a estar como jugador activo, no debió ser gerente. No, y Nelson, no sé por qué no se dio ese puesto. Ya él era un rol de gerente. Él sabe que ese equipo, como está, es muy probable, usando la lógica de que no jueguen poco, ¿verdad? Nelson y Robinson Cano. Pero bueno, hay que hacer la pausa, ¿verdad? Te vio el line-up proyectado de MLB Network, ayer. Yo lo vi, sí. ¿Qué le parece? Lo vi. Bueno, es un buen line-up. Julio Rodríguez, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Rafael Devers, Oscar Hernández, Ketel Marte, Jeremy Peña y Gary Sánchez. Yo tengo un cambio con relación a eso. A mí me gusta Ketel viniendo del banco y yo pongo a Wander Franco a jugar segunda. Pero eso, un trabuco. Eso es una opinión personal mía. Luego de la pausa, venimos con más, abriendo el juego Ultra 93.7. ¿Qué le parece?